Y si, ya nos toca hacer la celebración de nuestro 14 aniversario, Descarga del Barrio. Ya está preparando todo para el aniversario que esta vez se mide con una cosa maravillosa. Le voy a contar ya una primicia. Vamos, ya estamos. Buenas semanas. Estamos. Bueno, este aniversario va a ser todo el recorrido musical de estos 14 años de la Descarga. Y con la presentación de una orquesta propiamente para la Descarga. Estamos, digo, porque esto lo hago con mis hermanas y vos y Jessica, estamos haciendo una super orquesta con músicos de primer nivel y un repertorio increíble. Así que esta es la sorpresa para Descarga. Y invídanos la fecha para... Entonces, bueno, entonces no solamente para los amigos de Sistema, sino para todos los seguidores de la Descarga. Y no solamente los seguidores también de la Descarga, sino para los que les gusta la buena salsa y los que saben apreciar la música en el ambiente que la Descarga sabe. El encuentro es el 16 de abril, celebrando el 14 aniversario de la Descarga en el barrio.